Bueno, en La Plata se vacunó mucha gente con la vacuna antigripal porque comenzamos con las inundaciones. Lo que se buscaba en aquel entonces, y creo que fue efectivo, es evitar una epidemia de gripe porque había gente que había estado muchas horas en contacto con agua, con frío, y allí empezamos a vacunar muy intensivamente. Entonces comenzamos a vacunar tanto en operativos como en centros de salud y creo que el balance es bastante bueno porque tenemos una amplia cobertura dentro de la población. Más allá que es cierto lo que dice el Ministro, que hay que recordarle a todos los padres que los chicos entre 6 meses y 2 años deben darse una segunda dosis. Esto se le anota en la libreta cuando va a un centro de vacunación el día que tienen que volver. Algunos vuelven y otros quizás se demoran un poco más. Hay que tener en claro que la vacuna por sí sola a veces no produce inmunidad si uno no completa la cantidad de dosis que precisa. En estos casos se precisa una segunda dosis para que el chico tenga inmunidad y recordemos que los chicos de 6 meses a 2 años son muy vulnerables para estas patologías. ¿La vacuna antigripal también cubre o previene o intenta colaborar en la prevención de la bronquiolitis para esta franja etaria? Sí, si bien son virus distintos, inminentemente son complicaciones que se pueden dar y seguramente vamos a tener menos casos de complicaciones como decía recién y de bronquiolitis de otras afecciones en chicos vacunados. Protege al chico y protege a su grupo también familiar y evita problemas mayores. ¿La gente puede seguir yendo a los diferentes vacunatorios a aplicarse la antigripal teniendo en cuenta lo que se había comentado, que la campaña vencía o terminaba el 30 de junio? Sí, en realidad eso de que la campaña termine mientras haya vacunas las vamos a seguir dando. La gente tiene que seguir yendo a vacunarse. Recordemos que se tienen que vacunar los chicos de 6 meses a 2 años, los mayores de 65, el personal de salud, embarazadas y puérperas hasta los 6 meses y personas de 2 a 65 años con grupos de riesgo. Con respecto a tu pregunta, ¿qué ocurre? Que uno tiene que, cuando uno se vacuna, usualmente los anticuerpos se comienzan a producir y tienen un máximo alcanzado entre una semana y dos semanas. Uno busca estar prevenido para la gripe en el mes del pico de gripe que usualmente está en julio. Entonces, para estar prevenido en julio ya se tenía que haber dos, se tiene que estar dando ahora la vacuna. Inminentemente uno también se puede dar la vacuna en agosto y también va a lograr cierta inmunidad si todavía quedan vacunas que probablemente se van acabando también. Pero, ¿qué pasa en septiembre cuando tienen los anticuerpos? Es poco probable tener una gripe. Entonces, no es un tema que no me va a despertar inmunidad si me la doy en agosto. Sí me va a despertar inmunidad, pero uno tiene que estar protegido en el pico que viene justamente en el mes de julio. ¿Hasta el momento cuánta gente se ha vacunado? ¿Hasta dónde se tienen las estadísticas finalizadas? Sí, las estadísticas las hacemos semana a semana. Hasta ahora tenemos el corte en el mes del primero de junio. Hasta el primero de junio se habían aplicado 29.000 dosis en operativos, más entre 20 y 21.000, o sea 50.000 dosis en total. Esto es la Municipalidad de La Plata. Recordemos también que los hospitales de la provincia se vacunan y que también vino mucha gente de Nación, que tanto provincia como Nación nos dio una mano muy importante en la inundación y ellos también vacunaron en muchos lugares, por lo cual esta cifra seguramente se duplica.